¿Te gusta mi perfil? No lo he visto jamás Hola, muy buenas tardes chavales ¿Qué pasa? Escuchar, chicos Muy importante, ¿vale? Para sacar los picos de Hulk Baxter Básicamente lo que tenéis que hacer es descargaros La beta de Avengers Así que no sé si se dará tiempo o no ¿Vale? Yo me enteré hace poco Y por lo tanto, si esto sirve para alguno Pues guay, si no, pues Siento no haber sido más rápido Bueno, lo único que tenéis que hacer es iniciar misión ¿No? Iniciar misión Y hay unas misiones en la plataforma Que son como rondas de 10 oleadas Y tenéis que hacerlas 3 veces Al hacer las rondas de las oleadas 3 veces, o sea, 30 oleadas Automáticamente se os desbloqueará Una ficha para el juego cuando lo tengáis entero Si os lo queréis comprar Y igualmente Se os desbloqueará una cosa Que os pondrá Fornite Ya puede Ya desbloqueado Los picos de Hulk Baxter Tal, no sé qué Y ahí podréis Ya ponernos y equipároslo Así que Espero que os haya gustado Esta breve explicación Y espero que os ayude ¡Adiós, adiós! ¡Bé, bé! ¡Bé!